Bueno pues, manos unidas. Me la voy a poner, ¿vale? Para el concierto a ver si me da suerte, ¿vale? Hola, ¿cómo están? Soy Juanes, estoy aquí con Matt Díaz apoyando a causa, honrado de hacer parte de esta fiesta. Estoy todo feliz de que este concierto va a generar. Todos apoyamos. Estamos.